No, viene el otro. Tiro a bultito. Hasta que me pudieron matar. Buenas las tengan, y si es así y te gusta dale like, suscríbete y activa la campanita para más videos, hago directos en Twitch, tv barra diagonal y caros gm, link en la descripción. Eso, agárrese todos a atacantes sin soporte. La granilla va a ir, vale, va a ir medio. Me va a tocar ahí arriba con el Pikachu, imagínate. Mh, eh, eh. ¿Listos? ¡Ya! ¿Vale? Anotamos aquí ¿Listos? Anota, 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 bien ¿Vamos por esto? Ahí te quedas, perro Vale Hago esto y no vamos No tengo vida El Pikachu, bueno, ya está el Granilla cuidando Creo que sí cuidan de Deberían de ¿Siguen peleando? Bueno, no, deberían Bueno, mira Estoy sin peleando y yo me voy haciendo esto Aunque iría a estar Llenando las pesas, eh Alcanzo lo rompemos Si el Pikachu va a bajar, yo me quedo aquí arriba No he ganado No he ganado, no no he ganado No me lo puedo llevar, vale. No me llevo esto. Vamos a ayudar. No, lo estoy haciendo, vale, vale. No sé qué lo están haciendo ya. No me sirve de nada, pelear si tienen poca vida. Vamos a esperar a que lo haga. No sé quién lo hizo. ¿Quién hizo el dreno? ¿Quién hizo el dreno? Ah, bien, no lo llevamos nosotros. Me sirve, me sirve, me sirve. Tengo 13 puntos, vamos a tratar de anotar 13. Pégales el Moise. Ostras, ¿dónde me metí? Bueno, a mí no me llevo este y anoto. Es importante anotar. Bueno, no me voy a dejar, ¿no? Bueno, no me voy a dejar, ¿no? Yo paso de usar el portal. No, 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 déjenme. Déjenme, 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 déjenme. Paso de usar el portal, paso de usar el portal. Vamos a ver si puedo ayudar al Pikachu. No, no te voy a dejar. No te voy a dejar. No te voy a dejar el dreno, entonces no. ¿Pueden hacer el dreno o si no? No te voy a dejar el dreno. Ostras, se pusieron a perseguir al Vikasho Mira, aprovechando que hay jungla, me la voy a evar yo Aprovechando que hay jungla Me robó su jungla y ya está ¿Lol? ¿No atravesé eso? ¿What? ¿Cómo que no atravesé eso? Adiós 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 No sé si los puedo burlar Que no me vean Nada, viene el otro Tiro a bultito Recta final Sigue así glaube yo Sigue así Hasta que me pudieron matar Tuvieron que venir 3 2 o 3 Si no, me mataban Pobrecitos Pobrecitos Como los traía de aquí para acá El pobre macho Si wey, anota Ya te metieron todo acá Pobrecito La traía de su juguete El men Este más Esto es bullying Esto ya es bullying Hay alguien aquí Eso lo tengo que saber como clip Tengo que sacar eso como clip El macho persiguiéndome un buen rato Víctor